En primer lugar, yo creo que esta medida de decreto que saca la presidencia con las comunidades indígenas de la Argentina, nosotros creemos que eso está mal, porque de la noche a la mañana sacan un decreto sin previo consulta a las comunidades indígenas de la Argentina, mucho menos con los dirigentes de cada uno de ellos. En Formosa, lo que es cuestión de organización en las comunidades indígenas, están los caciques, están los delegados y están los directores por las tres etnias que habitamos en este suelo. Y eso es por ley, y yo creo que lo que es ley, lo que hay en la Argentina, todo el mundo debemos estar sabiendo, y también la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la INAI, debe saber, y tiene que saber que en Formosa existe la 426. Fue elegido democráticamente los tres directores, esos son los representantes legalmente. Bueno, pero vayamos al decreto. El decreto saca al presidente para darle a Félix Díaz como coordinador, y eso yo creo que es una conveniencia política lo que está buscando, y perjudica en consecuencia a las organizaciones y a todas las comunidades, porque hay una obligación del Estado, de acuerdo al convenio internacional que trata sobre comunidades indígenas, que Argentina ha firmado, debe consultar con procedimientos claros, consultando a los dirigentes o haciendo asamblea en todas las comunidades. Y eso yo creo que está mal, nosotros no estamos de acuerdo, y pensamos de hacer una gran convocatoria en Formosa o en el Chaco a través de dirigentes de otras provincias. ¿Ya hubo contactos con ellos? Estamos en pleno diálogo y estamos todavía sin decidir si hacemos en Chaco o en Formosa. Yo estoy proponiendo que lo hagamos en Formosa. Rechazamos ese decreto que no es democrático, que es a la conveniencia política que lleva adelante Mauricio Macri.